¿Qué es la psicología social? 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 como muchos otros, han visto que tener mala fama en redes sociales les hace bajar ganancias, y eso hay muchísimos casos reportados. En ese sentido, creo que las redes pueden cambiar el mundo, en el sentido de presionar, de conseguir hacer lo que quiere la gente, gracias a presionar un poco las estructuras capitalistas más voraces. Al final, es un buen mecanismo, perder dinero no quieren, eso seguro. Es una barbaridad, se dicen muchas barbaridades en torno a la Primera Era Árabe, es una barbaridad decir que Facebook ha sido el causante principal de los cambios en la revolución de los países árabes. Hay un modelo sociológico, más o menos conocido, que es el de las Riots, que es el de cómo se provocan las Riots, de un tal Grano Beter, de un sociólogo muy conocido, que dice que uno transmite que si tú pones a 10.000 Gandhis juntos en una plaza, va a ser difícil que se produzca ningún tipo de movimiento social, porque todos pacifistas, todos allí, o se producirá de determinada forma. Digamos que cada individuo, volvemos al individual, cada individuo tiene un nivel de tolerancia X, que cuando se sobrepasa, hace que si el otro le dice, vamos a lanzarnos a las barricadas, se motive. En el caso de la Prima Era Árabe, creo que la paciencia de la gente estaba colmadísima, o sea, eso unido, ese es el elemento básico, la insatisfacción de la gente, ese siempre es el elemento básico en cualquier revolución, pero eso unido a la potencia de las redes sociales, que sí que han ayudado a acelerar, y a potenciar, y a darle on steroids, que dicen los americanos, a darle esteroides, a que corra más el tema de la Prima Era Árabe, eso seguro, pero no ha sido una causa única. A ver, yo siempre digo que es una cuestión de balanza, de balanza, evidentemente Facebook, o se dice que el producto de Facebook somos nosotros mismos, nuestros datos son el producto de Facebook, pero a la vez nos está reportando muchas cosas a nivel de empoderamiento, a nivel de esa tolerancia, a nivel de sentirnos capaces de cambiar las cosas. Yo creo que hay que valorar las dos cosas, ¿me importa en el fondo que Facebook sepa con quién me relaciono, para que las operadoras de telefonía móvil sepan a quién venderle el móvil? La verdad es que no me importa demasiado, comparado con las consecuencias sociales que puede tener el hecho de que la gente participe, opine, vote, diga. Que en algún momento a algún gobierno se le puede ocurrir controlar eso, yo creo que lo tienen complicado ya, que ya el nivel de... Ya hemos cambiado la estructura mental, volvemos a lo de antes, ya no es censurar Facebook, es cambiar la cabeza de la gente que ya está acostumbrada a participar, de la gente de 20, evidentemente, no de la mayor. Eso ya es difícil, yo creo que han llegado tarde, yo siempre digo que se les ha escapado de las manos, que en el fondo no era lo que querían, en el fondo querían una herramienta buenísima para el marketing, pero parece que lo hemos sabido, el ciudadano como siempre se lo ha reapropiado con otros objetivos. La cooptación de siempre creo que se ha repetido en este caso. La cooptación de siempre se ha repetido en este caso. La cooptación de siempre se ha repetido en este caso. La cooptación de siempre se ha repetido en este caso.